La pantera negra, un majestuoso felino, es a menudo vista como un símbolo de fuerza, agilidad, determinación y enfoque. Estas cualidades, tan inherentes a este animal, también son valiosas para un emprendedor. Al igual que la pantera negra, un emprendedor debe poseer la fuerza para enfrentar los desafíos, la agilidad para adaptarse a los cambios, la determinación para seguir adelante y el enfoque para mantener sus objetivos claros. Así como una pantera negra se mueve con gracia y sigilo a través de la selva, un emprendedor necesita moverse con determinación y flexibilidad en un entorno empresarial desafiante. No se trata solo de sobrevivir, sino de prosperar en un mundo que está en constante cambio. Y para hacerlo, es necesario tener una visión clara y una estrategia sólida para alcanzar sus objetivos. La pantera negra es conocida por su capacidad para acechar a sus presas y actuar en el momento adecuado. Este instinto depredador simboliza la capacidad de un emprendedor para acechar oportunidades y actuar en el momento adecuado. En el mundo empresarial, es esencial tener la habilidad para identificar las oportunidades de negocio y tener la audacia para aprovecharlas cuando se presentan. Esta es la habilidad que se presenta. Gracias por ver el video.